Necesitamos adquirir un pequeño equipo de cómputo. A veces no tenemos para la nómina. ¿Tú crees que va a haber para un equipo de cómputo? Para mí al señor le falta investigar más del taller. Me dan ganas de pararme y irme. Para este video, daremos un repaso a la ocasión en la que a Martín Baca se le ocurrió contratar a un asesor que se supondría daría grandes consejos a los trabajadores. Pero este asesor no fue bien recibido en el taller, pues los colaboradores claves se mostraron reacios a escuchar siquiera sus supuestos grandes consejos. El Cala, por ejemplo, le dijo que agarrara las herramientas y se pusiera a trabajar con él si es que quería que lo escuchara. Por su parte, Memo le confesó que ni siquiera sabía prender una computadora. Y Navarro se enganchó en una fuerte discusión con él, al punto en el que se calentó y le comenzó a decir de todo. Pero el único que sí estaba de su lado era Martín Baca, quien no hallaba en dónde meterse luego de que todos los trabajadores se le echaran encima a este asesor contratado por él. Pero bueno, para ver cómo se desarrolló aquel capítulo y para saber cómo terminó esta acalorada situación, comencemos ya con el video. Según el capítulo, Martín Baca decidió contratar a un asesor financiero que se supondría le ayudaría a mejorar los procesos en su negocio. La decisión de que viniera el asesor para poder organizar y prever los problemas a futuro. Pero Martín nunca le dijo nada a nadie respecto a su decisión de contratar un asesor, por lo que la presencia de este nuevo visitante empezó a generar curiosidad entre todos los trabajadores del taller. Solo yo no sé para qué está León aquí. Han de decir los trabajadores, la gente clave y este pelón que hace aquí. Así, los dos comenzaron a dar un recorrido por las áreas de trabajo y el asesor trató de averiguar cómo estaban las cosas en el taller en cuanto al buen manejo del inventario. Por ello, cuestionó a Martín Baca si alguna vez se le había llegado a perder la pieza de algún carro. El asesor tenía que recabar la mayor información posible para darle un diagnóstico a Martín respecto a las mejoras a implementar. Por ello, luego de que platicaran un rato, el asesor ahora le solicitó a Baca que lo presentara con los trabajadores clave para así entender un poco más referente a cómo realizaban los procesos de producción. De esta manera, Martín lo presentó primeramente con el Cala. Se quería presentar al señor León. Él es el de un asesor. ¿Un asesor? Un asesor. El Cala se portó un poco indiferente y hasta se le vio una pequeña risa cuando Martín le dijo que le traía a un asesor. Seguramente el Cala debió de haber pensado que hasta era una broma. Y es que Martín Baca también soltó una risa. Pero quizás la suya era más de nervios, pues ya había comentado que era posible que los trabajadores no tomaran a bien la idea de tener un asesor. Pero bueno, fuera como fuera, Martín le dejó al Cala la obligación de escuchar al nuevo asesor, quien le mencionó a este algunos de los beneficios que recibiría con su asesoría. Mi trabajo, o en lo que yo te puedo ayudar, es en tratar de detectar junto contigo las oportunidades que hay en todas las áreas. Aunque el asesor estaba tratando de hacer su trabajo lo más amistosamente posible, el Cala, por su parte, no mostró tanta empatía, pues le contestó que la única manera en la que aceptaría su asesoría, era si también tomaba las herramientas y se ensuciaba las manos junto con él. Luego de no tener un buen recibimiento por parte del Cala, el asesor ahora fue a donde Navarro y trató de entablar una buena plática con él. Pero como era de esperarse, Navarro también se mostró incómodo, y enojado dijo que él no necesitaba platicar con ningún asesor. Después de haber platicado, o más bien, luego de haber intentado platicar con el Cala y con Navarro, ahora el asesor se presentó con Memo, esto con la intención de conocer cómo se manejaba el proceso administrativo. Así, luego de responder algunas preguntas, Memo le confesó al asesor que él no sabía utilizar una computadora, y que, peor aún, ni siquiera sabía cómo prenderla. Esto dejó atónito al asesor, quien dijo que era increíble que Memo, en estos tiempos, no supiera manejar una computadora. Yo no sé ni manejar la computadora, ni siquiera la sé prender. Memo dice que no maneja una computadora, estamos en el siglo XXI, eso no puede ser. Después de todo esto, el asesor se fue del taller con la encomienda de regresar con un diagnóstico y presentarse a Juan Martín y a los trabajadores. Así pues, con los días, este asesor volvió con los resultados y mencionó los puntos a implementar, entre los que destacaron, el mejoramiento en el manejo del inventario, la adquisición de equipos de cómputo, y la capacitación en el manejo de computadoras, sobre todo, para Memo. Al día de hoy el inventario no está bien llevado, necesitamos adquirir un pequeño equipo de cómputo y capacitar en materia de computación Excel. Luego de que el asesor diera su opinión en cuanto a las mejoras a implementar, Navarro se empezó a enojar con él, y no importándole que lo estuviera escuchando, le dijo a Martín Baca que él lo apoyaba en casi todas sus decisiones, pero que, en esta ocasión, el asesor no conocía realmente cómo es que se manejaba el taller, y que, por eso, no tendría por qué estarles dando ningún consejo. Memo, al ser otro de los involucrados, también dio su opinión y puso en duda el plan del asesor, pues mencionó que todo sonaba como si fuera una simple presentación de una tarea escolar. Mientras tanto, el asesor, como queriendo y no, se reía del comentario de Memo. Aunque Navarro y Memo ya habían dado su punto de vista, el Cala no dijo nada, pero su cara lo expresaba todo, y era claro que ninguno concordaba con las propuestas del asesor. Bueno, excepto Martín Baca. Si todos ponemos lo que nos corresponde poner, va a funcionar. Pero la intervención de Martín Baca no hizo efecto en Navarro, quien poco a poco se fue enganchando más en la discusión. Y es que el asesor también podríamos decir que lo estaba provocando, pues en un momento dado, interrumpió a Navarro y le hizo una corrección con una risa un tanto irónica. La interrupción y la aparente risa irónica del asesor calentaron a Navarro, quien ya harto de esto y muy alterado, prácticamente le gritó al asesor que en ocasiones no se tenía dinero siquiera para pagar la nómina de los trabajadores, y que con menor razón se podría tener para comprar un equipo de cómputo. Pero el asesor, continuando con su ironía y la provocación hacia Navarro, le contestó que precisamente para eso había que invertir, para que sí hubiera dinero. A veces no tenemos para la nómina. ¿Tú crees que va a ir para un equipo de cómputo, para una capacitación? De eso se trata. Hay que invertir para que sí haya. Navarro estaba tan enojado, que incluso confesó que mientras estaba discutiendo y escuchando los supuestos consejos del asesor, estuvo a punto de pararse y de retirarse del lugar debido al coraje que estaba sintiendo. Cuando el asesor llega y empieza a dar consejos a todos, la verdad me dan ganas de pararme y irme. Con toda la tensión que se sentía, Martín no hallaba ni a quién apoyar, y solo escuchaba las objeciones de todos los trabajadores. Inclusive, reconoció que hubo un momento en el que parecía que él, era el único que estaba apoyando las propuestas del asesor. Se llegó a un punto donde todos estaban en contra del león, y solamente yo estaba queriéndolo meter a fuerzas. Pero aunque todos estuvieran en contra, Martín era el que decidía. Y para poner fin a esta acalorada y tensa discusión, Baca dio carpetazo diciendo que comenzaría por tomar acción en una de las propuestas del asesor. Él le está pidiendo un equipo de cómputo para la bodega y un personal para la bodega. Vamos a empezar por la bodega. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Con esto, el asesor se retiró seguramente contento porque, de alguna manera, se salió con la suya. Y Navarro, se debió de haber quedado echando chispas por el coraje. Pero, por otro lado, y ya para finalizar, esta visita generó que Martín Baca diera inicio a algunos cambios que poco a poco se fueron notando en su taller. Pues bien, hasta aquí ha llegado la información referente a este capítulo. Como siempre, muchas gracias por escucharme y te espero en un siguiente video. Saludos y hasta la próxima.